Música José Ignacio Latorre, bienvenido a ArpaTalks. ¿Podrías presentarte brevemente? Yo mismo. Hola, me llamo José Ignacio Latorre y soy físico. ¿Qué hace un físico? ¿Dónde trabaja un físico? ¿Para quién trabaja un físico? ¿Y qué hace en su día a día? Bueno, yo aspiro a trabajar para mí mismo. Trabajo en el mundo de las... He trabajado en varias partes de la física, en física de partículas elementales, en lo más pequeño que conocemos en el universo, y desde hace unos años trabajo en lo que se llama computación cuántica, cómo lograr que las leyes básicas de la naturaleza actúen de tal manera que hagan operaciones para nosotros, hacer un ordenador cuántico. Muy bien. Respecto a... Como físico, me gustaría preguntarte, para entrar en calor absolutamente, ¿cuáles son las fronteras actuales de la física teórica y de la física experimental? Son muchas, pero primero déjame que diga que son apasionantes. Me sabe mal morirme, que me voy a morir, por no saber cómo va a tirar todo esto hacia adelante. En la parte de física teórica, los retos siempre son los mismos, el origen del universo, cómo es el universo, todo lo que tiene que ver con el Big Bang y los monstruos que aparecen en el universo, como los agujeros negros. El comprenderlos. Y cuando digo comprenderlos, quiero decir obtener una descripción que los humanos acepten como muy precisa, que permita hacer predicciones limpias. Ese siempre es uno de los límites fascinantes, el comprender el universo. Otro de los límites es lo más pequeño, lo más grande, lo más pequeño. Y dentro de lo más pequeño, nuestra lucha por comprender cuál es la escala última, microscópica, sigue ahí. Y todo hace pensar que va a seguir ahí durante mucho tiempo. Hay una forma de comprender esto, que son las escalas, cuán pequeñas son las cosas. Y a día de hoy, los humanos solo hemos logrado microscopios que llegan hasta ciertas escalas. Para llegar más abajo, necesitamos máquinas más potentes. Y nuestra máquina más potente es un acelerador de partículas que permite analizar lo más pequeño que existe. Necesitamos todavía instrumentos mejores. Y un tercer límite de la física teórica sería la complejidad. El cómo las leyes básicas de elementos microscópicos dan lugar a fenómenos macroscópicos sorprendentes. Todo lo que tiene que ver con entender la naturaleza que nos rodea, nuestra escala, tiene que ver con recorrer ese camino hacia el tamaño que tenemos los humanos. Y eso es el camino de la complejidad. Que nadie dude que van a seguir ahí durante mucho tiempo. ¿Puedo hacer intervenciones así un poquito raras? ¿Las puedes hacer? Bueno, tenemos mucho tiempo para hacer todo tipo de intervenciones raras. Bueno, es que siempre la gente opina que la ciencia ha avanzado dramáticamente y que nos está llevando a lugares desconocidos y que es una locura. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, no sabemos casi nada. O sea, realmente es otra muestra de arrogancia de los humanos pensar que sabemos mucho. La ciencia como tal, como tal, tiene muy poquitos siglos. Siempre lo retrotraigo a Descartes como uno de los primeros filósofos que separa el estudio del mundo natural, de la mente humana y de Dios. Pues el mundo natural lo hemos investigado solo trescientos y pico años. No sabemos casi nada. En el futuro distante se reirán de nosotros diciendo, fíjate, esos humanos que les tocó vivir en una época que ni siquiera sabían lo que era la mecánica cuántica de verdad. ¿Quién dirá eso? ¿Lo dirán los humanos o lo dirán las maquinotas? O humanos aumentados. Pero también me has preguntado por la física experimental. La física experimental es fascinante, ¿no? Porque la diferencia de la física teórica que tiene un elemento especulativo, la física experimental nos da lo que una persona entendería como verdades absolutas. Si lo hemos observado, es absoluto. Y tiene un elemento también de fascinación, para mí, muy especial. El hecho de que muy poquito a poco, de forma inexorable, vamos aumentando el conocimiento experimental de nuestra naturaleza. Y ahí se están produciendo avances que la gente no conoce, pero que son fascinantes también. La palabra fascinante se repite aquí constantemente. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Estamos logrando hacer, es puramente experimental, ¿no? Sensores, sensores increíblemente precisos. ¿Y cómo lo hacemos? Voy a dar un ejemplo de un tipo de sensores. Hacemos corrientes superconductoras microscópicas. Hacemos partículas que tienen 10 a la 9 átomos. Las cargamos magnéticamente. Esa partícula la hacemos levitar encima de ese sensor. Y luego colocamos unos nanodiamantes con un nitrógeno que lee el campo magnético de ese señor. Solo cuando lo ves, dices, bueno, esto es una película de ciencia ficción. Esto no es verdad. Esto se lo han vendado a algún loco. No, no, esto es la realidad. Y ahora estamos en el límite de hacerlos. Los humanos están haciendo sensores que tienen una parte, una precisión en medir aceleraciones, de una parte en 10 a la 9. Y, por ejemplo, son, formalmente, son capaces de detectar que exista una persona en Nueva York. O sea, mi sensor detecta que hay una persona en Nueva York. Dices, oh, ¿sabes? Si hay un túnel y a 500 metros camina una persona. Su movimiento es detectado. Y vuelvo a decirte, esto es el albor de la ciencia. Que nadie se crea que esto es la ciencia más allá. Esto es el principio de todo ello. Entonces, el estar un poquito al corriente de lo que estamos logrando hoy en día, tiene un elemento de magia. Hay veces que lees algo y dices, no es verdad esto. Ahora, por ejemplo, estamos empezando a hacer pares entrelazados cuánticamente, que se crean ya en un nanosatélite, en un satélite pequeñito. Y ahora estamos ya empezando a pensar que se comuniquen satélites entre sí, con pares entrelazados cuánticamente. O sea, queremos hacer entrelazamiento distribuido por el espacio exterior. Bueno, todo esto son realidades. Esto forma parte, en uno de los institutos que dijo, de las líneas de investigación que tenemos. Y siempre he pensado que cuando yo me decidí ser científico y ser físico, ¿cómo lo hice? Pues fueron esos años cuando acabas el bachillerato, que decidí ir a la biblioteca central, ahí en la calle del Carmen. Y me fui y me leía cosas que estaban pasando y leí sobre quarks y eso me convenció para ser físico. Yo pienso que hoy en día un joven, cuando no sabe qué hacer, y ve seguramente un vídeo hoy en día de satélites que se ponen en órbita y se comunican entre sí con mecánica cuántica, es imposible resistirse. A ciertos cerebros es imposible no convertirte en un científico. Es imposible. O sea, no puede haber nada mejor en la Tierra. Intentemos triangular. Física experimental, jóvenes interesados por satélites y demás maravillas del mundo actual y agenda estratégica de la disrupción o de la innovación tecnológica de punta. Hay unos cuantos temas que me gustaría que abordáramos, no sé cuán largo y tendido, pero la computación cuántica, la inteligencia artificial, la robotización, quizá la energía de fusión, son aspectos de la biotecnología relacionados con el transhumanismo, los temas que decidamos, pero me gustaría que pudiéramos tratar algunos de estos. ¿Cuáles son los más prometedores o los que además de ser prometedores conoces mejor? Bueno, hay un preámbulo necesario que yo creo que es absolutamente necesario porque la sociedad no hace esta discusión en general y es que las sociedades avanzadas dependen dramáticamente de su saber. No nos percatamos, pensamos que Estados Unidos tiene un poderío militar, pero lo que tiene es un poderío intelectual. Nadie lo ha de ignorar esto. Las grandes universidades norteamericanas, cuando uno habla de MIT, habla de Stanford, habla de Harvard, habla de Yale, es una concentración de saber espectacular. Entonces, el saber es poder. El saber te otorga la capacidad de desarrollar tecnologías que a su vez controlan la economía o la modifican. Por lo tanto, una agenda estratégica en ciencia y tecnología es esencial para la política. Y eso se entiende en ciertos países muy bien, en otros países se entiende un poquito menor, poco menos. Pero eso ya forma parte de la política, que es otra guerra. Pero la agenda estratégica debería ser, en mi opinión, una prioridad en los gobiernos. O sea, yo no entiendo que haya un consejo de ministros y no se sientan y digan ¿y qué queremos ser de mayores? Porque todo es, bueno, ha sido buscar hoy al supermercado, tal. O sea, las agendas de muchos países es el día a día, no la visión de futuro. ¿Y quién está haciendo la agenda estratégica? Entonces, eso depende de cada país, porque tiene un gran elemento cultural. La diferencia entre improvisación y control. Pero tú has mencionado en concreto cinco áreas, ¿no? Y yo te voy a singularizar una a muy corto plazo y a medio plazo, que es la inteligencia artificial. O sea, nadie ha de dudar que este principio del siglo XXI y lo que nos va a venir encima va a producirse una transformación de la sociedad hacia una sociedad que convive con elementos de inteligencia artificial de una manera tan intrincada que a veces se nos olvida que estamos ahí. Y no lo vemos. Es el caso actualmente. Ahora estamos de nuevo en el albor de esto, ¿no? Ahora son muchas de las aplicaciones de inteligencia artificial, en cierto sentido, no... Son de la inteligencia humana. Y a veces son tareas que no son muy sofisticadas, pero que tienen impacto. A mí me gusta mucho el ejemplo de encontrar pareja. O sea, muchísima gente, pues antiguamente iba a un bar, ahora lo hace a través de una app que tiene un algoritmo que decide quiénes son las 50 caras que vas a ver o 50 perfiles y tú escoges y al final resulta que tu día a día está condicionado por un algoritmo sin tú haberte dado cuenta de que eso es lo que está pasando. Es más, no solo no lo piensas, sino que casi lo deseas. ¿Prefieres eso a que sea tu padre que te diga oye, ahí está chica, este chico interesante? Y esa es una de las maneras, pero la inteligencia artificial va a tener una irrupción dramática en la gestión de la justicia, en la gestión de parte de la economía, obviamente, en decisiones banalizables, voy a decirlo así, o sea, que parezcan sencillas. Es el agua de Barcelona, desde hace un año, está gestionada por una inteligencia artificial. Pero luego otras de mucho mayor calado, como son la educación. O sea, imagínate que tienes un hijo que tú crees que es muy listo, muy listo, muy listo. Y crees que en el colegio no le están dando las oportunidades que se merece o no se adecúan a su forma, a su creatividad. Y se te ofrece la posibilidad de tener un suplemento, una asistencia extra artificial que lo va a potenciar. Con mucha probabilidad dirás que sí, mucha gente dirá que sí. Entonces, hemos de prepararnos poquito a poco a comprender que incluso la propia educación de los humanos va a quedar afectada por la inteligencia artificial. y muchos más elementos que son más abstractos, como por ejemplo nuestra comprensión de la biología y de la química, de la propia física, gracias a instrumentos de cálculo mucho más duros. Estamos entrando en una sociedad cada vez más basada en nuestro conocimiento científico y técnico, a pesar de que los individuos seguramente saben muy poco de todo ello. Es como una inmersión de un gas que te rodea una marea y no te percatas. Pero eso es lo que está pasando. Eso es un problema. ¿Por qué? No la inteligencia artificial, sino el desconocimiento, la incapacidad que ha tenido la sociedad para reaccionar y educarse o formarse en tiempo real. Pero si uno piensa fríamente, ¿tú crees que algún tiempo pasado fue mejor? ¿Tú crees que alguna sociedad del pasado estuvo mejor informada? Sobre su propia realidad presente. Lo desconozco. Bueno, con mucha probabilidad, pues cuando llegó la revolución industrial nadie entendía lo que significaba, ¿no? Que iban a desaparecer trabajos, que se iba a contaminar todo, que iban a aparecer grandes poderes económicos que vienen de la revolución industrial, que iban a aparecer sindicatos, que ibas a ser esclavo de una empresa. Todo eso no se vio venir. Hay una cuestión que aparece poco en tu discurso, que es precisamente la de la crisis ecológica en la que estamos sumergidos y que parece que tiene que ser uno de los desafíos concretos y abstractos de las próximas décadas. ¿Cómo te aproximas a la cuestión? Bueno, yo hablo poco. Hablo poco, ya lo has dicho muy bien. Y porque mis ideas son un poquito no mainstream, y entonces a la gente le puede molestar. Y como yo no tengo por ánimo molestar a la gente, pues prefiero mantener. Pero, bueno, estamos en confianza, ¿no? Y la función del científico es buscar la verdad, no nos molestar. Bueno, yo creo que hay problemas que tienen una solución inmediata, hay problemas que tienen una solución de medio plazo y otros de largo plazo. Entonces, lo primero que hay que entender es que este problema no es un problema que se resuelva hoy con una ley, ¿no? Entonces, hay gente que cree que el gobierno de turno no ha tomado la acción, que lo arreglaría todo. Eso, en mi opinión, es incorrecto, ¿vale? Eso es incorrecto. Segundo, porque creo que la solución pasa por una educación individualizada de los humanos, ¿no? Si eres tú, siempre me gusta apelar al contrato social de Rousseau, ¿no? Para explicar que cada individuo de una sociedad avanzada sabe renunciar a un elemento de libertad propio a cambio del bien común. El problema de la ecología cae, en mi opinión, allí. Es tú el que decides si vas a contaminar más o menos, si los mares van a estar más limpios o no, si vas a consumir un tipo de alimentación o otro tipo de alimentación. Es tú el que lo va a decidir. Y eso es lo que mueve los grandísimos números del planeta, ¿no? Y, por lo tanto, esa solución, para mí, de los problemas que se derivan de la ecología, pasan por la educación. Esa es la primera de las grandes ideas. Y luego, la segunda gran idea es cómo valorar una idea, si es un problema, si es dramático, si es mediano, o si es un problema de los muchos que vamos solucionando. El problema de la ecología está muy asociado al problema de la energía. Y la energía, siempre lo he defendido, es un problema que va... es una lucha que vamos a ganar los humanos. Daba un ejemplo, hace tiempo, ¿no?, de cuánta energía gastábamos en computación en estas pantallas, ¿no? Que lo que hacían era... ¿Te acuerdas? Unas pantallas, aquellas verdes, y que había un tubo de rayos catódicos que te enviaba electrones contra tu ojo y imprimían ahí una lucecita y tú veías... ¡Qué barbaridad, Dios mío! Hacer electrones, que van... y además te van al ojo. De repente, pasamos a unas pantallas planas que consumen una fracción de todo aquello y eliminan, además, papel. Entonces, ya no quemas tantos árboles. O sea que, no te percatas, pero el progreso, el cambio dramático, por ejemplo, en el consumo energético de las pantallas y seguramente de tala de árboles, está asociado a un progreso tecnológico que no parece directamente relacionado. En ese sentido, yo creo... Es justo reconocer que la curva histórica de consumo de energía per cápita no hace más que aumentar. Efectivamente, porque... Bueno, ahí nos desviamos un poquito. Porque hay mucha gente que no acaba de entender que todos los humanos tenemos los mismos derechos. La curva per cápita aumenta porque hay grandes países que han entrado en un nivel de consumo que era el que tenían los países avanzados. O sea que muchos países avanzados hubieran preferido que otros países se hubieran quedado en otro nivel. Pero descuenta todo eso, calcula cuál es el consumo energético. Hay que entender que hay que reducirlo y hay que entender que hay que lograrlo de una forma mucho más eficiente. ¿Y existen formas para ello? Sí. Lo que pasa es que en la práctica, además, eso se ha de conciliar con la economía. Y de ahí viene el gran problema. Y la no sustitución de grandes imperios económicos. Si un coche fuera más energéticamente favorable de otra manera, pero se va de los coches que se hacen hoy en día, pues habría una reticencia por parte del sector automovilístico de perder un negocio que está funcionando. Y eso pasa constantemente. Añadamos un poquito de leña al fuego intentando vincular la cuestión de la disrupción o de la innovación más puntera y de las dificultades que puede tener la economía, dados los indicadores económicos actuales, para seguir creciendo en los próximos años. Hemos citado, hemos nombrado la palabra robotización, que evidentemente va muy ligada a la de inteligencia artificial. Una de las cuestiones de las que más se habla y que más preocupa respecto a la inteligencia artificial, porque evidentemente a todo el mundo le preocupa el futuro y nadie, es un tema del que podríamos hablar quizá más adelante, pero nadie intenta pensar lo bueno que puede tener ese futuro, lo que decía, uno de los temas que más preocupa es la robotización. ¿Podríamos hablar de robotización? Bueno, primero que en el mundo de la inteligencia artificial los robots es una pequeña fracción. La gran transformación de la sociedad viene de los algoritmos. El robot nos atrae mucho porque hace cosas, hace cositas, se limpia el suelo, oh, qué chulo, ¿no? Pero es una fascinación humana y sobre todo si son humanoides, si tienen formas. Pero eso es incomparable a que la gestión de nuestra sociedad esté hecha por algoritmos. Esa es la primera. Mucha gente le da un valor, como en mi opinión, excesivo la robotización. Por otra parte, es imparable, porque a nadie le parece mal que haya un robot que limpie el suelo, porque la tarea de limpiar el suelo nos parece que, bueno, mejor que la haga una máquina que no un humano. Pero es que muchísimas tareas tienen exactamente el mismo problema. ¿Por qué tener a un taxista 11 horas al día es humanamente correcto cuando les ves muchas veces nerviosos de llevar 11 horas al día, si se puede hacer con un coche que no tiene conductor? Entonces yo creo que ahí hay, ahí ya tocamos los aspectos éticos, de qué es lo que aceptamos como trabajos dignos y los que pensamos que se pueden eliminar. Y cuando lo piensas fríamente, la gran mayoría de trabajos se pueden eliminar. Entonces, el proceso de robotización y de inteligencia artificial tiene un efecto neto que es la pérdida de puestos de trabajo. Eso es innegable. Transformación de puestos de trabajo y pérdida de puestos de trabajo. Y hay una, evidentemente, hay una dimensión que preocupa, que es la cuestión de la desigualdad. Es muy evidente. Hay otra que quizás se trata menos, pero que me parece que está muy presente en toda la historia del ser humano, que es la relación que tiene el hombre con el trabajo. Esta frase de Marx, según la cual el trabajo dignifica, es verdad que vivimos en sociedades o que somos un tipo de animal que parece que tiene que trabajar para llevar una vida equilibrada. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Es decir, más allá de la desigualdad, el tema del equilibrio psicológico, digamos que el trabajo... Yo creo que hay la diferencia entre cuando el trabajo es algo que te place. Seguramente tu trabajo te place. Mi trabajo, llamarle trabajo, es una barbaridad. Es mi camino en la vida. Y con lo cual, sentirse culpable por ir a trabajar es falso, en mi caso, a los trabajos que son los que no quieres y que estás obligado por motivos económicos. Pero déjame que haga la reflexión esta por lo que conozco de Singapur, que es donde también he trabajado. Y ahí es obligatorio. Ahí opinaba el padre de la patria, el Lee Kuan Yew, de que el humano cuando no trabaja se vierte en el entretenimiento y el entretenimiento produce una desazón a largo plazo, produce un aburrimiento, una caída, es decir, ¿qué sentido tiene la vida? O sea, cuando llevas cinco horas de televisión acabas pensando, ¿pero por qué estoy sometido a esto? Entonces es muy peculiar. Por ejemplo, tú llevas al aeropuerto de Singapur y el carrito, hay unos señores de 80 años que los van recogiendo. el país ha separado una serie de trabajos para que haya unas personas que puedan mantener cada día, levantarse con su ánimo, ir a hablar con las personas y demás. Creo que es una de las reflexiones que nos falta hacer. Estamos todavía en esa fase previa tan infantil de pensar que lo mejor que podemos hacer es no trabajar y no hacer nada y estar todo el día tumbados al sol. Creo que con el tiempo, la gente, poquito a poco, descubre que no, que en el fondo algo sí que quería hacer, ¿no? Algo que le llenase. Entonces, yo creo que habrá que evolucionar en ese campo. Yo no creo que sea cierto que trabajar sea malo, yo creo que al revés, todo lo contrario. Entiendo que trabajar ha de ser en algo que te guste, que se adecue mucho a tu forma de pensar, a tu forma de... Hay personas más creativas, hay personas que hallan la paz en el método, en hacer un trabajo sistemáticamente. A mí me impresionó mucho una vez que estuve cenando al lado de un evento de un discapacitado de síndrome de Down. Y la pasión con la cual me explicaba su trabajo diario era fascinante. Siempre pensé que para él el trabajo era algo magnífico, no algo que era una imposición. De hecho, el gran problema que tenía eran los fines de semana. Entonces, le faltaba toda la parte de estar todo el día hablando con la gente que venía y salía. Creo que hemos de ser muy realistas en que en la sociedad muchas personas necesitan estas cosas. Fíjate que el entretenimiento es otro de los temas largos. ¿Qué significa? A corto plazo la inteligencia artificial elimina trabajos y obviamente lo que va a producir es un aumento de las horas de entretenimiento. ¿Pero qué significa entretenerse? ¿Qué significa? ¿Entretenerse qué es? Entretenimiento pasivo delante de una televisión o un entretenimiento activo. Es el primer gran salto. Seguramente habría que empezar por ahí por intentar defender que el ocio debe tener un elemento activo. Tiene que tener un elemento desde el individuo a de ser proactivo a de provocar cosas. Tiene que ser entretenimiento si quieres. Pero a cada rato ya verás que el entretenimiento activo, proactivo se parece mucho a lo que sería un trabajo. Tengo muchas ganas de abrir otro melón sabiendo que hay tres o cuatro cuestiones a las que tendremos que volver seguro por ejemplo la computación cuántica. Pero hemos hablado de Singapur hemos hablado de educación o hemos tocado muy por encima el tema de la educación y me gustaría mucho reflexionar sobre los modelos de gestión del conocimiento en distintas regiones del mundo al menos Europa Estados Unidos Oriente Medio que sé que conoces muy bien o determinados emplazamientos dentro del Antio Medio y China o Asia Oriental. ¿Cuál es el papel de las empresas del Estado de las universidades de la educación en todas esas regiones respecto al conocimiento su gestión su desarrollo? Eso es un melón Es una amplísima cuestión. Eso es un melón Es un melón Es una sandía transgénica Es una sandía transgénica Sí Sí Bueno como bien dices ¿no? Bueno a mí trabajé un tiempo en MIT en Europa en en Singapur en en Oriente Medio cada país es un mundo ¿no? Te voy a decir el que no me gusta para empezar el modelo norteamericano de descuidar la educación básica totalmente pero tener un sistema de universidades potentísimo que atrae a la élite de la tierra Entonces se permite el país vivir a caballo del saber generado por una en una serie de centros con la mano intelectual de obra de toda la tierra El el estar como bueno en la época que yo trabajé en MIT en un departamento donde habían dos norteamericanos y los 60 restantes éramos de toda la tierra de toda la tierra impresionado pensabas pero esto es sostenible para un país esto va a aguantar y fíjate que esto da lugar a todos los problemas políticos de cuando se cortan los visados de si lo que se genera es propietario no es propietario hay otros sistemas como los chinos ¿no? que se basan en la abundancia lanzar universidades donde se doctoran 30.000 personas a ver si salen 5 buenos que en la práctica también se da esto hoy en día así funciona el sector editorial que es selección natural pura y dura entonces a mí siempre me ha hecho gracia porque van las palabras comunismo asociadas a lo que yo creo que es el más salvaje de los capitalismos alguno saldrá listo por ahí sistemas desatendidos como en la India en lugares así o y el que más me fascina a día de hoy son los sistemas estos tanto de Singapur como el emergente ahora por ejemplo en Emiratos de decir hagamos una reflexión sobre el futuro y las reflexiones somos pequeños en un mundo de gigantes y no tenemos otro camino que no sea el talento esa reflexión se empezó a hacer hace bastante tiempo en una zona como Singapur en cierta medida en cierta medida más pequeña pero hay brotes en Taiwán o lo subo en Hong Kong y y decir nuestro futuro depende de ser muy buenos es decir tener talento tener el conocimiento Singapur es un caso brutal está rodeado por Indonesia casi 300 millones de musulmanes Malasia que son otros tantos muchos millones de musulmanes luego China que todo lo invade como hay 150 ciudades más grandes en población en China que Singapur 150 ciudades son más grandes que Singapur como te mantienes tú frente rodeado de estos monstruos bueno siendo el mejor de los mejores y teniendo por ejemplo una de las cosas que siempre me impresiona es que el ministro de asuntos exteriores normalmente es la persona mejor preparada del gabinete en Singapur porque ha de aprender a manejarse en ese mundo y frente a todo esto tenemos el mundo europeo que para mí es el mejor tiene este equilibrio entre libertades donde puede emerger lo mejor de cada uno de nosotros discusión democracia a cierta economía de mercado siempre dije que el mediterráneo es el laboratorio de la humanidad más avanzada siempre lo he dicho ahí es donde se hizo la la aritmética profunda ¿no? donde se empezaron a mirar bien los astros con precisión donde donde el primer gran matemático escribe el número cero que viene de la India pero lo escribe en sus ecuaciones la figura en Italia pues yo creo que en el talento y en el saber y en el combinar el conocimiento con la economía Europa tiene mucho a decir o sea yo veo esta Norteamérica tan dura ¿no? es decir bueno compramos somos un equipo de fútbol que compra somos otro que dice tenemos una cantera de millones alguno meterá goles y es China los otros que son ultralistos y dicen bueno es que hemos de medir cada acción que hacemos para estar donde estamos pues se nos matan y se nos comen ¿no? los emiratos se nos va a acabar el petróleo y hemos de hacer una zona pero el único lugar donde se abre el conocimiento donde se discute a fondo donde yo disfruto con mis colegas hablando del bien del mal y de la ciencia profunda y de la ciencia aplicada y de las estructuras sociales es Europa en ese sentido soy un amante de la forma que los europeos nos desenvolvemos pero intentemos hacer un poquito de autocrítica respecto a Europa al menos por dos lados por un lado es evidente que las grandes empresas estadounidenses y chinas en particular están sabiendo desarrollar mejores estrategias de innovación que las empresas europeas he antecedido la frase de ese evidente pero evidentemente a lo mejor lo podemos discutir este es un tema que me gustaría que pudiéramos tratar hay un segundo que es que la Unión Europea tiene una agenda de innovación una agenda estratégica de innovación tecnológica y de innovación Tukur muy potente con muchísimo dinero metido ahí pero se da la paradoja o se da el problema de que toda la gente que está desarrollando esa agenda está muy desconectada o esa propia agenda está muy desconectada del debate público a nivel nacional es decir de la realidad del terreno por estos dos lados por estos dos flancos podríamos intentar sí has dicho verdades que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices Europa tiene ahora mismo se acabó Horizonte 2020 y ahora se llama Horizonte Europa 2021-2027 la inversión en innovación es monumental permitiría pensar que deberíamos estar en el límite se están creando a día de hoy por ejemplo en ciencia ha habido muchas cosas pero una que ha funcionado muy bien es lo que se llama la European Research Council que ha premiado a los individuos Europa premiaba la coordinación de investigación en toda Europa a través de otros instrumentos y nació la Research Council para potenciar a individuos y ha funcionado muy bien ahora Europa ha creado la Innovation Research Council lo creó en la segunda mitad del 2019 y quiere de alguna manera tomar las riendas de qué hemos hecho mal en innovación y cómo hacerlo bien ahora es un hecho absoluto que todas las personas que hemos trabajado en muchos sitios vemos la diferencia de burocratización que tiene la Unión Europea o sea si tú ahora me haces una desiderata de lo que me gustaría que pasase en Europa y dices número uno inversiones en computación cuántica no para mí número uno sería desburocratización de todo lo que es la innovación y obviamente la investigación es curioso que la Unión Europea que es uno de los principales estandartes o ha sido uno de los principales estandartes de la gestión neoliberal del Estado de la administración pública se haya convertido en una máquina burocrática tan potente bueno cuando toca hacer burocracia europea da miedo todo el mundo se esconde ahí a mí me parece terrible que para hacer un proyecto científico necesitamos apoyo de project managers y un porcentaje del dinero tiene que ir gastado en la propia gestión de ello y se me antoja como muy curioso pensar que que Newton hubiera necesitado un project manager para decir el milestone del primer semestre será haber definido el principio de inercia en el segundo semestre habré hecho una especulación sobre el segundo principio o que Einstein hubiera hecho hubiera rellenado una serie de fórmulas para decir de formularios perdón para decir que tal vez en el futuro la relatividad serviría para hacer un sistema de navegación universal llamado GPS en cambio esa es la realidad nosotros nos pide que digamos cada trimestre que va a pasar cada semestre que va a pasar cuáles son los milestones cuáles son los deliverables cómo vamos a garantizar que eso va a fluir hacia la sociedad y cuáles van a ser los beneficios últimos de la sociedad y eso es confundirse de arriba abajo las mentes típicamente más creativas mejor preparadas no tienen la mentalidad de hacer ese tipo de programación y seguramente las mentes capaces de planear perfectamente el desarrollo de un producto jamás tendrán la capacidad de inventar una nueva ley un psicólogo podría prácticamente decir que estamos ante un trastorno obsesivo de control mira igual que ahí laburo la futbolización de la sociedad pues déjame que te diga que hay una una proyectización de las de la ciencia o sea el pensar la ciencia como los grandes conceptos ahora es parece anacrónico parece anacrónico hay un hecho terrible y es que han aparecido todos estos indicadores cuantitativos de si un científico es bueno o malo que van en detrimento de cualquier creatividad de los más jóvenes yo los odio a muerte e intento en la medida que cada vez que estoy en un comité yo miro de verdad intento leer entre líneas quién es la persona que está ahí y me abstraigo de esa cuantificación de esa cosificación de lo que es un currículum y voy a hacer un ataque así directo a a esos a esas personas que creen que esa es la forma correcta y lo voy a hacer en base a la ilustración eso es exactamente lo contrario que dictarían los principios de la ilustración la ilustración de crear hombres universales personas universales mujeres universales debería defender ante todo las ideas que no tienen que ver con una utilización pragmática de todo lo que se financia el bienestar de nuestra sociedad depende de muchos valores que van más allá de que este proyecto nos dé algo que tal vez sea útil el bien común es fundamental para la felicidad común el bienestar común es esencial eso es un algo que poco a poco los países van viendo que tratar a la inmigración mal produce problemas de largo plazo hay que ser hay que volver a la ilustración pero dramáticamente hay que volver a mí me gusta mucho la música y soy un me gusta todo desde la salsa a la música contemporánea más abstracta me gusta todo y yo sigo mucho a este señor que se llama Max Richter no sé si lo conoces su reinterpretación de Vivaldi a mí me fascina el otro día leí una entrevista y decía estaba siguiendo todos los movimientos modernísimos y estaba en la última de la última de la última hasta que tuve una iluminación y volví al renacimiento y con otros ojos revisité a mis contemporáneos y revisito a Philip Glass y revisito a Arvo Part y entonces emergió con una forma nueva de hacer música que claramente ha arrasado bueno es uno de los principales compositores actuales y ha sido una negación del seguidismo de las modas actuales y un repensamiento hacia el pasado hacia el renacimiento el renacimiento es una gran idea revisitar Grecia revisitar Roma en el renacimiento y ahora nosotros estamos a veces revisitando el renacimiento hay que volver a las escuelas el renacimiento y la ilustración el renacimiento y la ilustración y particularmente a mí yo adoro las escuelas presocráticas y creo que muchas de las grandes verdades fueron dichas ya hace mucho tiempo y respecto a la cuestión de las empresas de la capacidad que están teniendo algunos países para construir todoterrenos tecnológicos e innovadores ¿qué papel están jugando esas empresas es evidente que están jugando un papel ¿qué papel están jugando? ¿hay elementos de preocupación? ¿son eficientes? bueno este es un tema que me gusta mucho lo digo porque me sabe mal porque me voy de la ciencia que debería ser lo mío pero efectivamente las grandes empresas norteamericanas están sustituyendo al Estado ese es una es un hecho es un hecho profundo y efectivamente preocupante y es más preocupante porque ciertas empresas como Google lo hacen muy muy bien seguramente lo hacen mejor que el Estado pero lo están sustituyendo están atesorando el conocimiento de la sociedad que manejan y en ese caso pues yo puedo estar más o menos de acuerdo con Google pero seguramente no estoy tan de acuerdo con otras empresas que hay ahí entonces estamos como por ejemplo ¿qué proyectos te preocupan o qué tecnologías te preocupan o qué empresas te preocupan? bueno hay personajes por ahí que no me quiero meter con nadie hay personajes que que tienen ideas con las cuales no puedo estar de acuerdo ¿vale? semi-supremacistas que hay por ahí dando vueltas y eso es debido a la incompetencia del Estado o sea ¿por qué las empresas tecnológicas norteamericanas toman el papel del Estado básicamente y no solo en Estados Unidos o sea nosotros la política española está twitterizada ¿no? todo el mundo opina que Twitter es lo más importante del mundo y antes te lo he dicho y las y las que te encuentran novio o novia o sea nuestra vida está una parte la entregamos abiertamente a una serie de empresas de tecnología normalmente norteamericanas ¿vale? entonces ¿hay cuál es la reflexión de fondo? ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? y yo no estoy de acuerdo ¿por qué? porque es una entrega de soberanía y la soberanía es algo no trivial soberanía en mi opinión debe depender debe instaurarse en el pueblo ¿no? en las personas y eso es la democracia ese es nuestro canal de gobernarnos es votar a una serie de personas que implementan la forma de pensar que nosotros tenemos claro cuando todo esto queda tergiversado manipulado por grandes empresas que utilizan todo tipo de técnicas para manipular el voto ¿no? para introducir populismos para lo que sea entonces perdemos soberanía y eso parte también de la base de no entender lo que están haciendo de ahí que de nuevo saber es poder y peor ignorancia da lugar a sometimiento entonces hemos de ser muy cuidadosos muy 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 cuidadosos con la otorgar excesivos poderes a a empresas a multinacionales a corporaciones que tienen su propia agenda ¿vale? te voy a plantear una pregunta probablemente irresoluble o muy difícil de contestar en todo caso que es que en el ámbito europeo se suele hablar de la necesidad de crear un Google europeo un un Tinder europeo es igual ¿no? el equivalente europeo a grandes empresas tecnologías americanas ¿es posible dictaminar el nacimiento o el desarrollo de grandes empresas europeas que puedan? mira Europa decidió por ejemplo no depender del GPS ¿no? hizo el Galileo y costó polvo, sudor y lágrimas pero existe Galileo existe entonces una respuesta inmediata a eso no es obvia porque por una parte tenemos ejemplos donde se ha logrado hacer ciertas cosas claro que el Galileo es mucho más ciencia tecnología dura más fácil de organizar en cambio hay un elemento emocional de por qué utilizas Tinder y no utilizas TikTok o no utilizas Instagram ¿vale? hay un elemento emocional y en esto hay un recorrido hecho por los norteamericanos que conocen en detalle la psicología de los usuarios que en Europa pues no no se da y además hay un fenómeno de escala tú quieres estar en Twitter porque es universal en cambio si nace algo europeo no será universal entonces yo mi opinión es que en lugar de intentar replicar lo que existe y decir vamos a hacer un Twitter europeo vamos a hacer un Amazon europeo lo que creo es que habría que hacer lo que va a sustituir a Twitter es decir hemos de tener la mentalidad abierta para ser muy salvajes en nuestra forma de apostar hay que apostar con riesgo siempre lo digo renunciar a una generación has estado en Palo Alto bueno en Palo Alto yo no sé si es verdad porque nunca he verificado esta estadística pero recuerdo estaba hablando con gente de Stanford y me decían un tercio de las startups de la tierra nacen en California el otro tercio en el resto de Estados Unidos y el último tercio en el resto del mundo esa pues recuerdo muy bien esta discusión con gente de allá y efectivamente llegas allá y ah dices ah mira ideo aquí se inventó el mouse se inventó el portátil aquí se inventó mongo cada edificio es algo es fascinante realmente lo que es aquello aquello es un caldo de cultivo donde la gente con buenas ideas encuentra financiación con riesgo con riesgo Caltech hablaba con la agencia de la agencia no el departamento de innovación ellos me decían diez proyectos de cada diez proyectos seis fallecen en menos de un año y de los cuatro se mantienen un año dice uno gana dinero a largo plazo nuestra apuesta es el diez por ciento decían a ese diez por ciento pues está Israel puedo traerte esta idea de Israel hablaba con un señor muy serio un nivel muy alto de Israel y me decía mira yo inventé una cosa que funciona muy bien dice que es que cualquier persona cualquier persona que salga de la universidad en Israel y tenga una idea en tecnología yo le doy cien mil euros cien mil dólares dice 95% dice son ridículas dije pero les doy eso les doy dice financio 500 ideas al año me gasto 50 millones al año dice con esos 50 millones dice yo salvo a mi país dice mi país ese 5% de ideas son lo que es Israel tecnológicamente a nivel mundial luego fíjate que todas estas ideas tienen algo en común que es apostar por el riesgo y entonces tal vez tú estarás en la cima si tú vas a remolque y ahora quiero copiar pues tú estás copiando a Picasso tú vas a un museo y ves este hombre copió a Picasso este hombre copió a tal tú estás de hecho creando o intentando crear el primer ordenador cuántico en el sur de Europa y es una iniciativa que has intentado desarrollar como startup no sé si antes intentaste desarrollarla como proyecto universitario o bajo una forma distinta pero pero quizá para llegar a la cuestión de la computación cuántica y a través de vamos de tu trabajo actual con los ordenadores cuánticos es interesante notar que has intentado llevar a la práctica lo que estás comentando ahora y no ha sido fácil o no está siendo fácil ¿correcto? sí cuando uno se mete en esto te hablan siempre del desierto y de y de con la travesía del desierto y y tal bueno eso es poco comparado con la realidad ¿no? al menos en en física cuántica tampoco has escogido el camino sencillo presentarse ante inversores y explicarles sí es es duro y y en particular yo ya tenía medio cerrado el acuerdo que ahora estamos disfrutando con los emiratos árabes que nos está permitiendo crear este ordenador en Barcelona y yo mantenía una agenda de visitas a inversores y a business angels ¿no? y me producía una sensación tan peculiar ¿no? y entrar en esas salas con toda esa arrogancia implícita que tiene el dinero aunque sea poco dinero es arrogante y todas las lecciones que me daban de todo lo que iba a pasar para luego no financiar nada ¿no? y de si era bueno o era malo el proyecto ¿no? y luego la realidad es que yendo por este camino pues la financiación es muy superior es un factor 20 a lo que buscaba en España y lo he obtenido allá entonces yo creo que hay una gran lección ahí que es que yo creo que si hay innovadores y tienen una idea y creen en ella tienen que tirar adelante independientemente de todas esas lecciones que uno va recibiendo por el camino que la suele dar gente que no tiene al final respecto a lo que estábamos hablando ahora quizá puedes desarrollar la cuestión lo que estáis haciendo o el ámbito de la computación cuántica pero al final la universidad española el estado español a través de la universidad o de otras agencias o de otros actores no ha financiado este proyecto los inversores de capital riesgo o de supuesto capital riesgo no españoles no han financiado este proyecto y finalmente quien ha financiado este proyecto es el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos o un actor público de ahí pintan bastos pero siempre ha sido así mira la universidad española no tiene estructuras para crear innovación de verdad tiene para cosas pequeñitas no tiene músculo económico ningún músculo económico ni para financiar la misma financiación entonces y lo que es peor tiene una ley que obliga yo ahora he tenido que dejar mi cátedra en la universidad soy uno de los pocos catedráticos que ha renunciado a su cátedra porque es incompatible hay una ley que viene desde el siglo XIX que tiene incompatibilidades que establece que no puedes hacer algo así es de escoger entre ser un gran profesor o una persona y déjame por si alguien tiene dudas que eso no es así en otros sistemas de la tierra como por ejemplo en Singapur Singapur no solo se me autoriza sino que se me dan allá soy director de un centro se me dan 90 días explícitamente para mis actividades propias solo se me pide que el 15% de lo que gane vaya a la universidad que me revierte a mí en forma de de una beca especial de investigación para lo que yo quiera ellos no solo lo potencian sino que usted hace todo me dice lo que hace y me da el 15% pero solo devuelvo a usted para que usted haga lo que quiera solo que le voy a pedir que lo gaste en investigación o sea es lo único pero no hay incompatibilidad de ningún tipo ¿vale? y verba a verba tiene en otros sitios ¿cómo quieres hablar tú y yo? Álvaro ¿cómo podemos estar hablando de intentar hacer que la innovación funcione en un país partiendo de ideas de talento que pueden surgir en las universidades cuando las leyes lo prohíben lo prohíben explícitamente no te creas que es que hay no, no es que lo prohíben lo prohíben entonces si algo hay que hacer antes te lo he dicho la desburocratización si tuviera una responsabilidad yo en este país te juro que lo que hacían era ponerme en pie de guerra en el consejo de ministros es decir cambiamos la ley de la ciencia para permitir que todo el talento que está en las universidades florezca por si cada vez que haces algo lo tienes que matar entonces ¿qué quieres? es el primer paso previo este debate ¿hasta qué punto está organizado en España? nada mira todas las personas que llegan aquí yo he conocido con potencia han intentado hacer cosas que por el camino se han intergiversado la ley de la ciencia que existe en España nació con una voluntad realmente buena conozco a las personas que lo empezaron a redactar tropezó con los abogados del estado automáticamente y luego tropezó con la realidad de traducir eso económicamente sin financiación la realidad es que la ley de la ciencia se ha quedado en aguas de borrajas con respecto a lo que tenía que ser o tendría que ser ¿vale? tendría que ser una revitalización manifiesta del sistema ¿no? y oye quiero insistir el número de gente potente que sale de nuestras universidades es espectacular que nadie crea que en este país falta talento hay talento de sobra pero hay que adecuarlo hay que permitir en todos estos sitios que estamos hablando el otro día voy a dar un número para ver si este te impresiona ¿cuántas empresas spin-off han salido de la Universidad de Barcelona? Universidad de Barcelona con 65.000 estudiantes y centenaria la tercera de España el orden de magnitud son 20 20 spin-offs de la Universidad de Barcelona contando todo y tiene química matemáticas arquitectura filología ¿tienes algún dato comparativo respecto a algo? ¿cuántas han nacido en un centro tecnológico puramente tecnológico como es uno de los primeros del mundo que es el ETH de Zurek para 400 y pico ¿cuántas han nacido en MIT? 15.300 15.300 frente a 20 entonces que nadie me diga que es culpa de los españoles es culpa de cómo está gerenciado la ciencia el propio ICFO un centro de investigación que ha sido creado fuera de el aparato universitario que es un instituto ese ya lleva creadas el orden de magnitud son 10 en 5 años o sea las leyes importan y las leyes hay que cambiarlas hay que adecuarlas cada vez que me puedo hablar con algún político digo siempre les digo mi tarea es hacer ciencia su tarea es legislar y legislar bien entonces asesorense con quien haga falta pero hagan leyes para el siglo XXI no para el siglo XIX es que vivimos con leyes del siglo XIX otro hecho notable si tú crees en el talento de tu universidad tú quieres que creen que hagan si la forma en que se produce hoy en día las pequeñas inversiones es bajo la sospecha de que están robando entonces es un control a priori de cada gasto en lugar de decir no yo creo que tú eres bueno déjame tira y a posteriori haré una supervisión para verificar que el dinero se ha gastado bien pero tú tienes que tener la agilidad la velocidad tienes que tener la capacidad de riesgo la capacidad de tal y tienes que asumir que va a haber pérdida que en algún lugar vas a perder dinero si eso no lo entiendes acabas teniendo unos aparatos de supervisión monstruosos que cuestan mucho dinero y que lo único que hacen es frenar a lo mejor que hay ahí antes te he dicho en Caltech que es uno de cada diez que produce dinero claro si ese uno de cada diez lo matas ese se va a ir al extranjero y lo va a hacer fuera de España que es lo que pasa vale entonces hace falta una reflexión de fondo hace falta mucha presión recuerdo una vez que quien era el presidente de Estados Unidos que reunió sabes que reúne periódicamente a los grandes y les pregunta qué deberíamos hacer a nivel de nación para favorecer a las grandes corporaciones y la respuesta fue mantener el nivel alto de las universidades el resto lo haremos nosotros usted deme el talento y nosotros lo chuparemos mantenga el nivel de las universidades bueno ese tipo de cosas las tenemos que hacer tendríamos yo creo que hay una parte de responsabilidad en las empresas las empresas muy a menudo cuando aparecen en los órganes ciertos órganos de alta las universidades tienen consejos asesores con diferentes nombres la labor que hacen allá en mi opinión podría ser mucho más potente ahí es donde ellos podrían incidir en en explicarle a las universidades que tienen que tener agilidad y que tienen que apostar por el riesgo no tienen que llevar su propia empresa ahí tiene esa sensación de que hay empresas españolas que están haciendo un buen trabajo en ese sentido bueno hay empresas que obviamente han hecho bueno yo creo que no es ninguna mentira decir que Zara ha sido un modelo de innovación en su mundo o sea ha hecho todo al revés de lo que se explicaba en las escuelas de negocio y le ha ido muy bien si la política está twitterizada la alta administración la gestión directiva de empresas está bolsificada cortoplacistificada cortoplacista todo eso no puede ser ¿qué empresas en España están planteando batalla en el frente de las tecnologías especificadas? yo particularmente no he conocido ninguna con una apuesta limpia hacia el futuro yo particularmente tampoco es que te puedo decir he oído buenas palabras pero nunca he visto acciones nunca he visto acciones Telefónica ha tenido intentos yo que sé Ignacio Cirac uno de los mejores físicos pues estuvo en el Consejo de Administración pero de ahí en traducirse en realidades yo veo que hay que hay acciones puntuales pequeñas pero no he visto todavía todavía no he visto ojalá todo cambie hay un sector farmacéutico que vive instaurado en su zona de confort hay un sector eléctrico que vive porque tiene clientes cautivos entonces ¿por qué no? bueno ¿por qué no trascender a todo eso? muy a menudo porque hay luchas de familias o de egos o de lo que sea estamos todavía lejos de unas apuestas limpias yo que sé yo creo que se nota mucho en la dirección creo que es importantísima bueno Seat ha sido un ejemplo ¿no? que recientemente ha funcionado mejor o o o telefónica ¿no? también hubo un cambio pero bueno en mi opinión son tímidos cuando yo estoy comparando con empresas norteamericanas ¿no? donde ahí es realmente muy especial la forma de hacer mira otra de las cosas que siempre me impresiona ¿no? que a veces se me ha pedido consejos dentro de una empresa lo primero que notas es la animadversión de las personas con las que hablas dentro cuando bajas al nivel de lo que toca hacer ¿no? es el terrible miedo de que las personas que están a perder su silla ¿no? habría una forma de cambiar todo eso y es que en lugar de de validar la acción de una persona dentro de una empresa a sus resultados económicos inmediatos condicionarlo a qué ha intentado hacer más allá de lo que hacía premiar el impulso innovador es decir enséñame qué has hecho qué has hecho no me digas si hemos ahorrado no yo quiero ver qué has hecho qué has hecho y qué has hecho dentro no unas ir a hablar a un mini congreso unas no no estas cosas que externalizas y que en el fondo no se traducen en realidades qué qué proceso has cambiado internamente qué qué has hecho explícamelo y si no has hecho nada hay una parte de tu sueldo que no recibes o sea y no serás promocionado tenemos todavía muchos muchas preguntas llevamos un buen rato y tengo muchas ganas y al mismo tiempo un poco de miedo de entrar en la cuestión de la computación cuántica ¿por qué? porque son las que mejor conoces y tengo tengo miedo tengo miedo de que nos alarguemos y al mismo tiempo te propongo que lo intentemos sí mira computación cuántica hay una noticia reciente bueno evidentemente en los últimos tres cuatro dos tres cuatro años están habiendo enormes avances tecnológicos y empieza vamos a ver pero es que es imparable o sea los humanos estamos empezando a controlar la materia a nivel atómico individualizado ese es el gran punto yo puedo mover esta mesa pero estoy moviendo 10 a la 23 partículas estamos ahora tocando una una un átomo un fotón esto es lo espectacular por fin has llegado al nivel básico y ahora los manipulamos y hemos descubierto que la lógica de la mecánica cuántica nos permite hacer un salto brutal en la forma de cálculo y tal vez un ejemplo es lo más práctico puedes explicar simplemente la diferencia entre el aumento exponencial de la capacidad de cálculo de una computadora cuántica para ciertos problemas la mecánica cuántica nos permite hacer ese cálculo mucho más rápido y cuando decimos mucho es cuánto pues es normalmente se mide de esta manera el problema tiene un tamaño por ejemplo dame la configuración de una molécula de 20 átomos o de 100 o de 500 o de 1000 entonces ¿cuánto tiempo de cálculo necesito para hacer eso? bueno pues en el caso que te estoy diciendo de moléculas crece exponencialmente el tiempo de cálculo o sea si era 20 al pasar a 200 no es multiplicar por 10 es exponenciar esto la mecánica cuántica en ciertos problemas no sufre este problema y eso nos abre un universo o sea antes te decía los humanos del futuro dirán aquellos pardillos del siglo XXI estaban todavía que no sabían manipular la materia bien ¿no? ¿por qué? porque en ese instante de futuro el dominio de la mecánica cuántica permitirá pues entender rápidamente qué forma geométrica tiene una molécula por ejemplo cómo parar un virus ¿no? o cómo alterarlo en qué base hay que alterarlo cómo hacerlo nos permitirá un nivel de cálculo que hoy en día es absolutamente imposible con ordenadores clásicos y luego déjame que elevemos el discurso ¿no? es que es que los humanos hemos llegado por fin a las leyes básicas y por fin hemos pasado un siglo entendiéndolas y por fin las empezamos a manipular eso es como cuando Newton entendió las leyes de la física clásica y Newton hizo un puente ¿eh? no sé si lo has visto alguna vez un puente muy bonito lo hizo ¿vale? como un ejemplo de lo que ya sabía hacer con sus leyes bueno pues ahora podemos hacer por fin algo que no podíamos hacer antes y eso se llama un ordenador cuántico entonces fíjate pues si lo oye esto a algún joven ¿no? el subidón intelectual que es pensar en la historia de la humanidad somos la generación que por fin está intentando hacer los primeros pasos con la mecánica cuántica para hacer un ordenador eso es como como el primer homínido que descubrió que podía pegarle con un xílex a algo ¿no? diga fíjate lo que voy a poder hacer voy a poder hacer de todo ¿no? ¿cuál es la ciencia? la ciencia la técnica que está detrás de un ordenador cuántico es decir intentemos ir más allá del ciencia dura no nos asustes pero tampoco no bueno mira las leyes de la mecánica cuántica son muy las entendemos bien son muy finas muy especiales pero tienen un problema sistemático que es que cuando hay muchas partículas el comportamiento queda controlado por las demás ¿no? o sea pierde esa esencia cuántica se convierte en el promedio el promedio es lo que es el mundo clásico entonces tenemos que eliminar a todo ese entorno y ese es el gran reto entonces a día de hoy hay varias técnicas para hacerlo y la que nosotros estamos adoptando es que tomamos unos unos circuitos que se llaman superconductores bajamos a 15 grados milikelvin es decir a menos 273 grados celsius por encima del cero absoluto estamos a 15 grados milikelvin allá de repente a esas temperaturas el entorno no machaca a tu sistema y por eso tenemos que bajar a esas temperaturas y también tiene algo de fascinante construir las herramientas que nos han permitido llegar a esas temperaturas magníficas y de repente todas las leyes de lo que pasa ya son diferentes y ahí intentamos que aguante el máximo de tiempo posible nuestras máquinas ahora están aguantando no demasiado son 100 microsegundos aguantan siendo cuánticas lo que pasa que las puertas lógicas que hacemos son 10 nanosegundos entonces tenemos ahí alrededor de 10.000 puertas que podemos hacer antes de que aquello se nos vaya ¿por qué se desagrega al sistema? ¿por qué? porque automáticamente la manipulación el entorno intenta todo el rato interactuar y es probabilístico y entonces hay un instante que lo altera ¿vale? eso se llaman tiempos de coherencia se llaman así entonces tenemos que luchar para aumentar el tiempo de coherencia para vivir en un mundo cuántico más tiempo pero el progreso es vertiginoso déjame que te diga que es una pasada de hecho yo no me imaginaba hace 10 años que estaríamos donde estamos ahora que también dice mucho de los humanos cuando los humanos dicen vamos a ir a la luna a la luna vamos a clonar a Dolly la clonamos cuando la ciencia dice a por ello es el desafío técnico de los Google IBM o Startup Barcelona ¿cómo se llama la Startup que habéis montado? Kilimanjaro con Q y sin la U déjame que te diga ¿por qué Kilimanjaro? porque es un volcán es hot porque puedes subir caminando ¿vale? es mejor subir en grupo en cordada en tal y cuando llegas arriba ves abajo muy bonito y dices mira todos aquellos se quedaron allá abajo impecables impecables cuando pensamos el nombre dije ha de ser algo muy bien algo que tenga un mensaje el principal imagino que hay muchos pero por darte cuerda en este sentido el desafío técnico principal de Google o Kilimanjaro es el aumento de los tiempos de coherencia y el número de qubits son las dos cosas a la par ¿vosotros en cuántos estáis ahora? nada nosotros estamos en uno que funciona bien pero ya funciona y en Barcelona ¿vale? o sea poca coña el único que hay en toda España de España lo tenemos aquí está no muy lejos de aquí pero estamos diseñando dos, tres y bueno tenemos un roadmap que bueno si todo va bien lo vamos pensamos que lo vamos a poder hacer tienes la sensación te voy a hacer una pregunta un poco prácticamente personal o esotérica ¿tienes la sensación de quizá estar sentando las bases los primeros cimientos de un nuevo sector económico en España? es decir al tener al ser un actor tanto como eso jamás pero sí creo que que esta startup bueno que no tiene tiene un año y bueno ya vamos a ser ahora de entrada ya 11 11 trabajadores y más toda la gente que está contratada por la universidad es una iniciativa que ya ya hay más de 20 personas trabajando en un año sí que tengo la sensación de que hay mucha gente que ahora cree que es posible ¿sabes? hace dos años tú ibas ibas a los inversores y decían ellos dirían este tío está loco ¿no? y en cambio ahora sí que hay gente por todas partes que opina esto va en serio ¿no? por fin va en serio y bueno yo te digo ¿sabes? es muy especial para un empresario a menudo es el éxito económico de lo que está haciendo para nosotros es nuestra vida intelectual o sea yo he dedicado mi vida a entender la naturaleza y a entender la mecánica cuántica y los mejores años de mi intelecto fueron dedicados a comprender las leyes ¿no? entonces hay un punto al menos en mi vida de trayecto vital esto es realmente la culminación de decir bueno yo he dedicado mi vida a esto me voy a morir como todo el mundo pero como que ha tenido un sentido lo que he querido hacer y además bueno afortunadamente en ese camino se ha educado tanta gente y además que 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 me superan que es uno de los grandes placeres de un científico es es tener estudiantes mucho mejores que tú ¿no? eso es una maravilla y eso es una realidad a día de hoy ¿no? y entonces bueno es un placer inmenso y el hecho de también ¿por qué no? de demostrarle a todo un conjunto de personas que desde la arrogancia lo repito les he oído hablar y decirles no no tenían razón ¿no? y por eso tal vez ellos frenan ciertas iniciativas ¿no? rencillas entre científicos no 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 estaba hablando de las inversores ¿no? de los que opinan que no se pueden hacer estas cosas no hay nada más antipático que un inversor que rechaza un proyecto ¿no? no y que te da una lección a estas gigantes ¿no? esas son las que a mí no me gustan vamos te voy a hacer te voy a hacer una pregunta se ha puesto de moda preguntar cuánto dinero tiene la gente es una pregunta interesante muy 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 bueno cotilla pero pero gusta ¿no? pero aquí nos gustaría preguntar una más interesante que creemos que es ¿en qué invierte la gente? ¿en qué invierte? bueno yo tengo que decir una cosa yo nunca he tenido mucho dinero como profesor de universidad ya te puedes imaginar mi familia es muy humilde muy humilde yo no tuve cama propia dormía con mi abuela hasta los 11 años o sea venimos de una familia mi madre es de catalana mi padre es de Aragón pero no había dinero en casa y mi padre trabaja en dos sitios mañana y tarde y mi madre y bueno desde cero y todo lo que hicieron fue ponerme en el liceo francés como gran la primera persona que tuvo el bacherato en toda mi familia y la universidad y trabajando todo lo que hacía falta o sea el espíritu de trabajo estaba garantizado entonces yo siempre he contemplado el dinero de una forma especial mi padre que me educó muy bien sin él tener ninguna titulación me dijo una frase cuando era jovencito que siempre recuerdo el dinero nunca te ha de dominar ni por defecto ni por exceso siempre me dijo esto o sea nunca ha de condicionar tú has de hacer lo que tú crees que has de hacer hacer posible sin pensar a final de mes si queda o no queda dinero o si hay demasiado que no te domine que tu vida no esté relacionada con el dinero y eso me lo dijo mi padre y eso ha sido exactamente la norma de mi vida entonces cuando sobraba algo de dinero yo siempre lo gasté en viajar me gusta mucho 62 países sé que hay mucha gente que ha viajado más pero 62 países más de 200 universidades he dado charlas o sea mi dinero se ha ido en conocer la tierra conocer a las personas y no tengo ninguna intención de cambiar en ese sentido es cuando tú me dices en invertir si ahora que cobro en los Emiratos pues seguramente viajes más no invertiré en jóvenes con ideas haré de business angel a mi manera sabes con algo que me guste mucho como que crea en ese tío y digo bueno aunque me equivoque en personas no en un sector si en personas mira en en los Emiratos ellos opinan que con dinero compran lo que quieren y yo les digo no 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 la ciencia al menos funciona así primero la persona si no la tienes olvídate luego su idea y luego tú la financias este es el orden correcto no yo tengo dinero y compro un ordenador cuántico y busco a alguien que lo haga que es exactamente el camino contrario al que hay que hacer primero es la persona luego la idea después el dinero entonces me tendré así te propongo cambiar de tema vamos y ir a la cuestión a cuestiones políticas y geopolíticas que hemos tratado por encima pero que a lo mejor podemos desarrollar un poquito más y la primera cuestión que me gustaría que tratáramos es una también muy abierta es la siguiente conflictos guerra competición en el siglo XXI evidentemente visto desde la ventana del físico que eres yo tengo una mala noticia para la sociedad te lo digo a todo el mundo y es que los humanos nos estamos abocando en una tecnología muy profunda en Deep Tech seria computación cuántica inteligencia artificial avanzada bueno todo eso va a ser propietario todo eso nadie lo va a regalar nadie lo va a vender Estados Unidos si tiene un ordenador cuántico puedes estar bien seguro que no no se venderá a ningún país de la tierra eso lo sabe Estados Unidos lo sabe China lo sabe mucha gente yo veo una un el aspecto geopolítico geoestratégico lo veo profundamente condicionado por la alta tecnología y lo veo yéndose hacia lo contrario que es un humanismo hacia una propietarización hasta el extremo que hasta la ética será propietaria o sea habrán ciertos países que opinan que lo correcto lo bueno y lo éticamente correcto es tal cosa y otros opinarán otra cosa completamente diferente o sea tristemente creo que vamos a pasar por todo un periodo de profunda propietarización de ideas de comportamientos y y lo veo imparable lo veo imparable ¿vale? en su día en la bomba atómica tuvimos un preview de esto ¿no? porque automáticamente Estados Unidos hizo con el control ¿no? no lo compartió en su día con con nadie pero finalmente el desarrollo la apertura fue bastante rápida lo que pasó es que en el fondo la energía nuclear es muy sencilla había un informe ¿no? en el proyecto Manhattan ¿de cuánto tiempo tardarían los rusos en replicar la bomba atómica? y el informe decía 6 años sin espionaje 4 años con espionaje y la bomba atómica rusa fue del 49 esos 4 años de suelo con espionaje ¿no? en este sentido la computación cuántica requiere unas inversiones que no tienen nada que ver con la bomba atómica pero requieren una apertura de miras espectacular entonces tienes que hacer un cambio conceptual en ciertas sociedades tiene que haber un cambio conceptual por ejemplo en los emiratos como se está dando ahora ¿no? si no quedas fuera totalmente no vas a poder entrar en esas guerras ¿no? pero esa desde mi punto de vista el cambio fundamental y que nadie ignore ¿no? la bomba atómica condicionó la geoestrategia del siglo XX los grandes bloques vienen del armamento nuclear ¿no? pues a nivel de computación cuántica e inteligencia artificial van a ver van a nacer bloques están haciendo ya ¿cuáles son esos bloques? si concretamos lidera Estados Unidos desde el sector privado y también público que la gente no ignore que hay grandes universidades como Yale que están muy avanzadas sector militar la red DARPA ha estado financiando los avances en computación cuántica y criptografía cuántica incesantemente en los últimos años de hecho la parte de criptografía seguramente es la que se mantiene secreta en Estados Unidos esta ley que funciona muy bien en Estados Unidos según la cual las patentes para desarrollo militar las patentes tecnológicas una determinada serie de patentes tienen que pasar cinco años en usos militares protegidas y luego pueden pasar a usos militares eso es así China es siempre muy muy complicada sabemos el satélite Mithius de comunicaciones cuánticas pero la parte de computación no está nada claro y pueden ser dos razones fracaso por falta de talento real tienen mucha gente pero menos talento o se crea esto Europa lentísima pero bueno al menos ahora está financiando un proyecto europeo y ahora se suma el High Performance Computing es una parte importante de la parte de tecnología aplicada que también va a empezar a hacer inversiones en computación me doy cuenta de que quizás hay una elipsis que es que las tecnologías cuánticas van a tener un papel fundamental en defensa en comunicación en defensa en seguridad en sensores en es toda la mira ¿por qué? viene por olas ¿no? la primera ola que tuvimos fue de la revolución industrial y dio lugar a las máquinas fuertes y esos son los coches los aviones nuestra sociedad actual tiene una componente mucho más fuerte pues en todo lo que es tu ordenador las cámaras la comunicación con fibras ópticas los láseres que nos comunican nuestra sociedad en una gran parte está condicionada en el desarrollo de las que emergen de la mecánica cuántica curiosamente en la mitad del siglo XX en el año 47 es el 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 transistor en los años 60 se establece el láser y como te digo todas las comunicaciones de fibra óptica van a través de ello los relojes atómicos son un poco posterior es todo el GPS la geolocalización viene de la de la segunda mitad del siglo XX viene toda esta oleada que viene de las aplicaciones de la mecánica óptica brutas ahora estamos entrando en la que va a ser la segunda oleada cuántica la manipulación lo que estabas que es manipulación individualizada ahí hay ideas que bueno ya es adentrarme un poquito en la ciencia ficción pero una de las líneas que se ETH ha abierto Novotny se llama el científico es sensores dentro del cuerpo humano sensores extremos o sea no te puedes imaginar que han hecho han hecho que han hecho el instituto que lleva Novotny al lado de un hospital o sea en colaboración con el hospital entonces tú ahora no lo ves pero toda una parte de la salud cambiará dramáticamente gracias a sensores extremos extremos eres especialista eres lo suficientemente especialista para explicar en qué sentido cambiará qué tipo de aplicaciones bueno yo que sé desde control de arritmias del corazón por ejemplo un ataque de corazón en el futuro será impensable entiendes el 30% de la humanidad muere de ataques al corazón pues el que tenga acceso a la tecnología avanzada no se morirá los controles de densidad de todo lo que puede ser un trombo todas estas cosas pues obviamente las vas a hay ideas muy salvajes como que ya se exploran como estos microsubmarinos nanosubmarinos que depositan medicamentos donde tú quieras hacer hemos hecho lo mismo pero a lo brutote hasta la fecha el cáncer como se ha tratado matando a las células cancerígenas y a las demás también o sea tirando la bomba y allá se muere todo el mundo en cambio ahora es ir a a la finura ¿no? de y todo esto no va a pasar en un año ni en dos pero es imparable bueno dicen que quien llegue a 2040 2046 no se ponen de acuerdo pero quien llegue por ahí ¿no? debería sobrevivir dicen ahora dicen no es un hecho que la mitad de las niñas que nacen en España este año van a ser centenarias la mitad ya se gana un mes de vida cada año en los últimos 50 años de hecho para ser más finos los humanos vivieran en promedio una edad promedio de 30 y pico años hasta 1840 entonces las ideas de la ilustración de la higiene entran y la curva es espectacular es imparable imparable hay un hay un libro de Steven Pinker que explica muy bien que ofrece gráficos muy interesantes y luego hay otro en el de fax hay varias personas que te intentan eliminar el ruido de fondo ¿no? de los medios y de la de los de estas personas que vociferan mucho y defienden un ideal por encima de todo lo demás afortunadamente hay gente más universal que entiende con más pausa y calma los problemas y te intentan traer hechos reales y es espectacular me gustaría plantearte una una pregunta polémica gobierno artificial versus gobierno humano sé que es un tema que te divierte y que de hecho es diversidad yo sé que a la gente le divierte mucho pero por otra parte es que es tan obvio que poquito a poco nos vamos a ir supliendo de elementos de decisión yo te hubiera preguntado hace 30 años ¿casamente era humano o casamente era artificial? ¿y tú qué hubieras dicho? anda ya pues no pues mira la artificial es la que no pero es que va en juego la vida mi futuro ¿y qué? ¿vale? entonces pensar que no nos vamos a asistir de cualquier mecanismo de decisión artificial es muy naif yo mira tenía uno de mis hijos tuvo nada no tuvo un problema cardíaco pero me hicieron ir a que se le hiciera una pequeña cosita ¿vale? mirar si tenía un soplo y había una maquinota grande y un médico y ponía ya 112 y yo le pregunté al médico dígame ¿qué significa 112? y me dice no lo sé y era un aparato que solo había un 112 no había nada más y yo le digo ¿la velocidad de sangre? ¿en qué unidades? no sé ¿algo tiene que ver? no lo sé y en cambio ese médico decidía el tratamiento en función de ese número ¿vale? entonces estamos dispuestos a asistirnos artificialmente más allá de lo que todo el mundo imagina y no solo en cosas de medicina en cosas judicial imagínate que ahora en el sistema judicial norteamericano que se basa en jurisprudencia que por lo tanto no está sometido a saber una ley perfecta sino ¿qué se legisló en el pasado? ¿cómo no va a nutrirse de inteligencia artificial que detecte el caso más parecido a este? pues claro que lo va a hacer entonces de ahí a pensar que los gobiernos van a poquito a poco incorporar pues sin duda sustituirlo por uno artificial eso son palabras mayores ¿vale? eso son palabras mayores eso es como ya ir al médico que no exista el médico ¿vale? aunque en religión creo que te puedes ¿no? no te puedes hacer ciertas cosas por internet sin intervención de locura quiero decir que estamos muy dispuestos a eliminar al humano de la ecuación ¿no? sobre todo cuando no estás de acuerdo con lo que te dice eso es no pero romperé una lanza en favor de la ciencia ficción y es que a día de hoy me parece el elemento de reflexión más más realista que hay no veo otros elementos otros lugares donde se haga reflexión la ciencia ficción es un campo maduro donde hay una más banal y hay una más dura ¿no? y ahí hay una cierta capacidad de reflexión por ejemplo hay un hay un tema muy curioso que es vale aceptemos que llega la inteligencia artificial ¿cómo lo hacemos? entonces hay toda una serie de pensadores en el mundo de la ciencia ficción que han defendido la lentitud que hagamos que todo sea lento para tener capacidad de corrección pues es una idea correcta desde mi punto de vista ¿no? y eso es donde lo leo pues en lugares en escritores que escriben en serio pero que su forma de ganarse la vida es la ciencia ficción pero ellos han hecho esa reflexión ¿no? esa utopías ¿con qué tipo de mundo sueñas? ¿con qué tipo de mundo sueña un científico loco cuántico? no mi utopía es una sociedad donde el libre pensamiento impera es ya sé que es anacrónico ¿no? porque todo el mundo quiere defender ideologías de organización y en esto acabas en el descontento y el descontento y la frustración acaba en el ismo que es la forma moderna del nihilismo es no votar ¿no? ese es el hecho porque hay tanta desafección en la palabra es la frustración es el nihilismo ¿cuál es el antídoto a todo ello? pues el pensar por ti mismo ¿no? el libre pensamiento ser un libre pensador y romperé también una lanza por otro filósofo por Nietzsche ¿no? y que enloqueció y que dijo barbaridades pero que hay una parte de esos pensamientos en los que estoy que me siento identificado que es bueno en la idea de lograr ciudadanos que tengan un nivel de reflexión tal que dejen atrás sus prejuicios eso es durísimo entonces tú dices utopía es el lugar que no existe pues seguramente sería el lugar donde las leyes son suaves sencillamente porque el ciudadano es libre pensador y es capaz de entender que la solución del problema es seguramente una ley moderada lo contrario a todo ello es imponer leyes muy duras confinamiento es cuando cuando el individuo es incapaz de analizar la sofisticación del problema la complejidad de un problema busca una solución inmediata trivial y por lo tanto quiere un un libro de procedimientos automáticos y los estados tienden a imponer eso los partidos políticos hacen argumentarios para que no piensen sus sus personas que lleven y digan las frases que tocan bueno y el estado se ve a día de hoy abocado a imponer medidas muy severas que no deberían ser así pero la razón es que la población no ha sido entrenada al libre pensamiento si pudiera yo es la forma en que alteraría la educación es hacia una defensa profunda de valores humanistas valores de la ilustración valores del libre pensamiento perfecto sabes que nos gustaría mucho en el canal en el que estás ahora mismo hacer entrevistas muy 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 largas prácticamente como un un día he hablado un día no lo sé pero esas dos tres horas las miramos las miramos con con ojitos pero como es la primera entrevista que estamos grabando te propongo plantear una última pregunta y ya pasar a las preguntas de cierre y eventualmente si si esto va bien porque no volver a empezar otro día para hablar de muchísimas otras cuestiones que realmente han quedado encima de la mesa o precisamente que no hemos tratado entonces la pregunta la última pregunta así fuerte es ¿cómo te enfrentas tú a la idea de que el legado evolutivo de Homo Sapiens no es Homo Sapiens sino otra cosa? ¿puedes reflexionar un poco sobre esta cuestión? sí la evolución es fascinante cuando la lees en detalle y un cerebro formado pues da explicaciones a muchas de las cosas con las que convivimos a mí me parece a mí me parece es un conjunto de ideas notables y ojalá todo el mundo lea a Wallace que fue con Darwin el que lo propuso o los libros de divulgación de Docking hay cosas muy muy interesantes entonces cuando uno lee sobre evolución la pregunta que tú acabas de hacer es es notable es decir ¿qué hemos aportado? el eslabón del Homo Sapiens ¿qué es? ¿qué es? ¿de verdad? ¿de verdad? ¿de verdad qué es? claro eso solo se puede entender con respecto a lo que vendrá después o sea tú puedes entender la evolución como líneas que se ensayan y son fallidas o líneas que dan lugar a sublíneas y bueno el que aguanta aguanta ahí ¿no? entonces es manifiesto que el Homo Sapiens es la especie que ha demostrado que la inteligencia tiene una ventaja evolutiva ¿no? o sea que sale a cuenta ser inteligente y no fuerte es un gran salto ¿no? es el gran gran salto antes era conveniente ser tigre o tener capacidad de protección enorme como una tortuga como un elefante ¿no? pero la ventaja evolutiva estaba en la fuerza todo siempre es fuerza o por protección o por ataque ¿vale? el Homo Sapiens es el gran salto es no es más astuto coordinarse a la hora de cazar o utilizar un instrumento y ha llegado a niveles de sofisticación inmensos tanto que es peligroso para todas las demás especies somos el gran peligro ¿no? siempre se dice que si hubiera un gobierno artificial y se le diera como el dictado se le dijese no ha de ser por el bien de la tierra de las especies de la tierra la primera decisión que tomaría es acabar con los humanos porque somos el gran peligro de las especies que pueblan la tierra pero en este nivel de abstracción ¿no? ¿y qué es lo que nos nos ha caracterizado? entonces de repente la fuerza ha dejado de ser una ventaja evolutiva es mucho más se procrea seguramente mucho más una persona simpática porque liga más ¿no? que una persona pues fuertota y brutota que no la quiere nadie y bueno pues los genes fuertes se acaban y los del simpático se mantienen entonces la gran pregunta es ¿hacia dónde va a ir esto? ¿no? y yo he defendido siempre que lo único que cuenta es con quién te reproduces y cómo te reproduces ¿no? y y quiero utopía segunda utopía quiero pensar que los valores éticos curiosamente van a imponerse o sea que durante el siglo XXI en la segunda mitad del siglo XXI siempre digo esto llegará un momento ético para la humanidad donde miraremos hacia atrás pararemos y diremos bueno ¿qué ha sido todo esto? ¿no? tenemos el control de la naturaleza extremo podemos hacer lo que queramos la energía ya no es un problema podemos hacer lo que sea y de repente valdrá el arte valdrá la creatividad valdrá los aspectos éticos entonces yo creo que el legado el legado de los humanos es ético y seguramente hacia instrumentos artificiales o sea un poquito suena muy raro pero creo que los humanos epitomizan la búsqueda por la ética que van a llegar a seguramente a algoritmos puede chocar un poquito pero lo prometo que no estoy especulando en el vacío es algo que le he dado vuelta siempre he dicho ¿qué será todo esto? o sea yo veo ahora ya mi nieta que tengo una nieta y digo ¿qué será su vida? ella irá a Marte seguro ¿no? ¿qué será para ella lo importante para encontrar una pareja? seguramente sean aspectos éticos ¿por qué llevar una persona a Marte si puedes llevar una máquina? ¿por qué? ¿por qué la humanidad? a ver si es el último de los que quede por aquí la aventura es yo no digo que podemos podemos enviar obviamente máquinas pero habrá un humano que querrá ir habrá un humano que querrá los humanos queremos estar en el límite de todo incluido el conocimiento ¿no? tú quieres estar en el límite de hacer algo nuevo y no digo ninguna mentira y tú en tu vida tú quieres push the frontier tú quieres apretar y hacer algo que no estar en un lugar que no ha estado nadie que es por ejemplo discutir abiertamente como nadie lo está haciendo es con natural a la esencia humana ser el primer visitante de un lugar sea físico sea intelectual y yo creo que eso es lo que está Marte sintetiza todas esas ideas el primer humano que lo visita y lo visita físicamente y lo visita intelectualmente es una gran idea para terminar dos preguntas de cierre ¿podrías por favor recomendarnos tres libros? sí y para que te lo veas pensando un invitado una persona a la que te gustaría mucho 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 nacional nacional este es un proyecto patriótico cívico nacional nacional tres libros bueno les voy a decir vale tres libros que han condicionado mi vida vale y los voy a decir por orden de lectura desde que era adolescente a tal bueno el primero bueno Borges Borges o sea yo era adolescente y quedé quedé impresionado por todos los libros ¿no? la lez o el libro de arena todos y de hecho en la facultad de física hicimos un club de lectura de Borges para que veas cómo era qué pena no haber participado era fascinante la biblioteca yo un día hice el cálculo de qué tamaño tenía la biblioteca porque como te explica cuántas permutaciones cuántos libros cada vez los anaqueles que hay hice el cálculo y es más grande que el universo conocido pues si alguien hace el cálculo lo vea no tienes ese dato lo podría reproducir claro esas las permutaciones crecen muy rápido pero es más grande que el universo conocido el universo conocido son 13.000 orden de magnitud 13.500 millones de años luz y haces ese volumen y resulta que la biblioteca sería más grande intelectualmente ni te cuento esa es la fascinación de Borges el prurito de la palabra y me gustó mucho leer las entrevistas de profundidad que hizo de mayor no sé si las has visto son exquisitas esa donde dice uno puede decir azuloso azulado y con los años descubre que hay que decir azul no es una de las entrevistas cuando ya está ciego y tal y creo que es una persona que se le maltrató obviamente porque era tan naif que políticamente pues cometió errores importantes luego leí un libro cuando ya había acabado la carrera que me impactó mucho que es la apología de un matemático de Hardy un matemático de principios del siglo XX es el matemático que descubrió a este famoso Ramanujan de la India que es un cerebro absolutamente excepcional que dice verdades científicas en el sentido de lo que significa la ciencia y lo hace dice esta esta pequeña comentario que creo que es magnífico que si un humano si una persona aspira a la inmortalidad puede pensar que que hacer las grandes guerras y ser el emperador de su imperio es su mejor apuesta para ser inmortal en la memoria de los humanos pero la realidad es que la inmortalidad viene dada por las grandes matemáticas todo el mundo recordará a Pitágoras todo el mundo recordará a Arquímedes y no recordará el nombre del soldado romano que lo mató y esa es una frase así y es decir que bueno que vivimos un poquito en la efervescencia del momento y el tiempo nos hace ver que que todos estos son accidentes y que las grandes verdades son las que al final quedan y como humanidad rendimos homenaje a las grandes verdades se nos olvida que hubo un asesino al siglo XVII yo siempre reto a la gente que me digan un nombre de alguien que vivió en el siglo VII le doy todo un siglo y cuando no encuentran ninguno digo bueno pero si quieres el 8 el 8 si quieres el 9 el 9 o sea es muy difícil muy difícil recordar cosas en cambio te acuerdas de Arquímedes de Einstein la gente lo recordará durante mucho tiempo un tercero el tercer libro es muy personal ya es de trayectoria propia y es el libro de Somerset Bogan de el filo de la navaja Razor's Edge que es la historia de una persona que lo tenía todo porque pertenecía a la alta sociedad y estaba predestinada a casarse con una bella mujer y tener una vida acomodada y como sin explicarle a nadie por qué decide tomar su camino personal y llevar una vida completamente diferente y era algo que me me volvía sistemáticamente y es la la diferencia entre entre el camino condicionado por familiares por mi padre quería mi tío quería que pusiera una verdulería en fin y el tú tomar tu destino en tus propias manos y fue un libro que releí obviamente y que siempre me recordaba o quería recordarme que había la posibilidad de escoger el futuro que uno quiere tener y eso lo simbolizaba ese libro para mí ¿y a quién? eso me lo pone es muy complicado eso es muy 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 complicado muy complicado muy complicado si fuera para el mundo de la innovación me gustaría mucho pues que hablases con largo y tendido pero tiene que ser así tiene que ser así informal con Alphonse que ha reflexionado a fondo sobre sobre lo que significa esto si quieres a un científico que ha reflexionado sobre lo que significa la gobernanza hay un personaje muy especial en el país vasco que que fue portavoz del gobierno vasco en la época dura donde había ETA y donde había tal que se llama Pedro Echenique y que tiene un discurso tremendamente articulado y es un científico en principio de Asturias es un científico de primera línea y nunca sale de él unas palabras que no hay sabiduría detrás que no hay conocimiento de lo que es la sociedad y lo que es la ciencia y y que te hablará de los peligros de las personas que que intentan como la burocracia de hacerte convencer que lo que hacen ellos es lo más importante y la importancia de tener pensamiento propio ser libre pensador es una persona magnífica para tener frente a una conversación larga contigo José Ignacio muchas gracias puedo felicitarte públicamente si esto queda déjame que te diga que que me parece magnífico y que esto es el tipo de acciones que yo creo que que nos hacen falta de verdad de verdad de verdad y puedes estar de acuerdo de la gente estar de acuerdo conmigo puedes refutarme pueden dar pero esa es la esencia de una sociedad sana donde la gente habla sin agendas sin sin programarios y abiertamente y creo que si este canal lo logra es es un bien para todos es un bien para todo el mundo muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos